Uy, se repicó, perro ¿Te avisan cuando sale o sale de repente? Baja, baja ¿Eh? Baja, se inclina Y salís ¿Pero te avisa el tipo? ¿Eh? No, boludo Oh, guacho, estoy re... ¿Salito? Jale, eh No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¡Uaaaaaah! 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 ¡Mirá la vista, boludo! ¡Mirá la vista! ¡Uaaaaaah! ¡La concha de tu madre, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Uaaaaah! ¡Uaaaaah! Amigo, que nos bajen ya ¿Y esto? Es muy rápido, boludo No, que nos bajen ya, perro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Yo no lo hago, eh No, 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 no No sabía si cerrar los ojos y abrirlos No sabía que hacer No, abrí, abrí, abrí ¿Abriste, no? Arranqué cerrado y los abrí al toque No sé, ahora Ahora vamos a ver los videos No, bacho ¿Sí? Muy picante, boludo ¿Sí? Espectacular ¡No, bacho! ¡No, bacho! ¿Qué? No, pensaba Daniel, el humito Estaba re cagado, ¿no? Sí, amigo Yo estaba re cagado, obvio ¡No, bacho! ¡No, bacho! ¡No, bacho! ¡No, bacho! No, bacho!